¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video del unboxing! En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes el unboxing de un nuevo dron. Así es, lo vamos a presentar de inmediato. El unboxing del día de hoy es nada más y nada menos que el dron UDI Wing D. Así que sin más triángulos, vamos con el unboxing del día de hoy. Bueno amigos, ya tenemos con nosotros este dron marca UDI RC, que es el modelo UDI Wing D. Así que nada más que decir, vamos a proceder de inmediato con el unboxing. Vamos a abrir por aquí. Faltó esto. Lo primero que encontramos precisamente es este manual de instrucciones o la guía de inicio rápido, como lo pueden ver. Y aquí están todos sus accesorios. Ahí sí. Lo primero que encontramos es estos lentes de realidad virtual. Sí, porque aunque usted no lo crea, este dron tiene opción para poder verlo en realidad virtual. O sea, podéis ver en el vuelo en tiempo real. Algo sumamente excepcional. También más abajo, ahí está. Aquí nos encontramos con este control remoto. Y aquí tienen sus dos antenitas. Más este soporte para poder colecarla a tu smartphone. También nos encontramos con esta correa para sujetar al lente de realidad virtual. Y están por último este escaño, que no conozco este accesorio. Bueno, sigamos. Y lo que encontramos aquí es este cable USB hacia el enchufe, donde precisamente iba el cargador de la batería. Hablando de la batería, aquí están las dos. Son dos baterías. Sí, escucharon bien. Dos baterías del dron. Y mira qué tan chiquitita es la pila, mira. Tan chiquitita es la batería. Es una batería de 350 miliamperios. Nada más que eso. Bastante corto, porque me imagino que debe ser un vuelo de 10 a 11 minutos aproximadamente. Y también nos encontramos con las hélices de repuesto. Más este pendrive que ustedes ven aquí. Ahí está. Este es el pendrive. Y aquí es donde se coloca la tarjeta de memoria microSD. Para poder conectarla directamente al computador, al cable USB. O a la entrada USB, más bien dicho. Es todo lo que venía en esta caja, porque la parte principal es esta. ¿Ustedes piensan de que todo esto iba a ser un dron grande? ¡No! ¡Miren el tamaño de este dron! ¡Sumamente chiquitito! Y se desliza así. Idéntico al dron del DJI Mavic Pro. Exactamente. Deslizando las hélices y quedan más o menos así. Este es precisamente el dron UDI RC Wink D. Un dron sumamente pequeñito. Y que además tiene una cámara para poder grabar en 720p. O sea, en HD normal. No en Full HD, por si fuera poco. Vaya. Bonito diseño de este dron. Parece una especie de una mosca voladora. Ah, y aquí atrás. Aquí es donde se coloca la pequeña batería de 350 mil amperios. Y no viene una, vienen dos. Así que si se acaba una, viene otra de repuesto. Bueno amigos, ahí está entonces el gran unboxing de este dron UDI Wink D. Pero bueno amigos, esto es un dron súper innovador para este canal. Así que muy pronto, en el próximo video o quizás en algunos videos más, vamos a hacer esta prueba de cómo es este dron UDI Wink D. Así que nada chiquillos, muchas gracias por ver este gran unboxing aquí en NDC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau chau. Chau.